No sabemos de nada, opinamos de todo y si algo no cuadra, buscamos el modo, no nos resignamos a estar encerrados, la vida es el viaje y vamos parchados. La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo. Un gordo y dos flacos opinan acá, préndeme este micro que voy a estallar, el mundo está loco y la realidad, siento que me va a atrapar. La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo. Yo creo que quedó bien. Gracias por venir, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la vida? Solo gente distinguida la que tenemos hoy, porque los de la otra función, no, pero ustedes, muchachos. ¡Ah, fue menos, pero los que se quedaron de la otra función, eso sí! Saludo a los de la otra función. ¿Qué más? ¿Qué hay de la vida, Adrián? ¿Cómo le va? Gracias, Andrés Mauricio, por tu pregunta. Muy bien, en este momento, ¿terminó Masterchef? Sí, ya del todo. Un día más, valiendo verga. Ah, hoy, hoy, a la fecha de grabación. Ah, sí, no, no, el capítulo de hoy, pues. Ah, a la fecha de grabación. ¿En qué capítulo te han dado duro que vos digas, fue puta, no quiero abrir redes sociales porque... De todos. Ah, sí, de todos. Hubo uno en particular... Ahí hay un fan, hay un fan ahí. Gracias, gracias, muchachos, por sufrir conmigo. Hubo un capítulo en particular hace poco que fue el que realmente más me dio rabia y es que en la edición hicieron parecer que Nela y yo dice que cocinamos mal que para ponerle un delantal negro a otra persona. Que se vale, se vale. Pero con lo duro que es quitarse un hijueputa delantal negro, ¿yo pa' qué me lo voy a poner? ¿Y a Frank? No, el día que más... Es que de 83 capítulos fui tendencia, uno en Twitter en 81. Entonces siempre fue por positivo. O sea, siempre la tendencia. Por alguna huevona. Pero un día, cuando quedábamos como ocho, que todo mundo detestaba a Carla. Y entonces, o sea, y esto es de verdad. O sea, cuando no estábamos grabando, Carla era muy bien. O sea, Carla se transformaba, era grabando. Y entonces, claro, entonces la grabación nos tocó en un equipo y a mí me tocó con ella. Y entonces, pues como que ella pasaba, me agarraba el culo, bailábamos hasta abajo. Y me decía, ¿qué? Pues marica, yo préstándome pa' huevonear. Y en ese capítulo... ¿Cómo le chocara a él que le toque el culo a Carla? Ay, no. Yo haciendo el sacrificio. Pero hubiera sido la Carla de hoy. Eso fue hace 25 kilos. Entonces resulta que se juntó que la gente detestaba a las tales cuatro babies y yo salía bailando con Carla como todo parcero. Y en otro bloque salgo yo diciendo algo como de Liz. Porque Liz como que habíamos, yo no sé, habíamos perdido una prueba. Entonces yo dije algo como, ah, pero es que Liz también, yo no sé qué. Marica, entonces se me vino encima la gente que detestaba a Carla. Ah, torcido, hijueputa. Más la gente fanática de Liz. Entonces, marica, me dieron por lado y lado. Pero, marica, horrible. O sea, me decían de todo. Y tuve, o sea, mi Dios es muy grande y misericordioso. Al otro día, eso fue un domingo. El lunes se cayó Twitter en Colombia. ¿Twitter no? Y yo... Oye, yo no decía, es que me estaban tirando tanta mierda que colapsó la red. No se cayó Twitter, se cayó Internet. Como 12 horas. Marica, lo que agradecí yo eso. Marica, la sacó muy barata. Ah, bueno, voy a decir dos cosas. Una, todos odian a Carla como el meme. Todos te odian, pero yo te amo. Yo amo a Carla Giraldo, con el respeto de todos, la amo. Y va a estar de invitada en uno de los programas, valga de ser. Porque la amamos. Bueno, usted la ama. A mí Carla me toca el culo también. Pero Carla fue a mi temporada de jurado. Y entonces llegó gritándolo, voy a sacar a todos y tal. Y yo vi a Carla y Carla lo primero que hizo cuando entró es que Chicho. Y yo, ah, yo me abrace. Uy, marica, la gente ese día salió al aire. Ah, Chicho traicionando a Frank. Y yo, pero gay, fue puta. Como si me le hubiera comido la mujer, pues básicamente a Frank. Marica. Y otra vez. Y las posibilidades de dos comerte a Carla, pues también. Son mínimos. No dejemos pasar eso, pues es como súper latente. Eso es como cuando entre hombres vemos una vieja y siempre vemos, uh, yo le doy. Como si la opción fuera súper alta de que ella aceptara. Como si ella estuviera esperando ahí. Ay, será que él me da. Ay, me escogiste a mí para darme. Nunca pasa. Y la otra que me pasó fue que yo fui a un restaurante, no voy a decir el nombre, muy prestigioso de Colombia, que nos dejaron entrar para poder ver cómo se cocinaba. ¿Cómo se cocinaba? Cuando estaban llegados del putas que se llama boleados. Primero, un aplauso para toda nuestra gente de servicio que están boleados hoy. Y ahí están. Alabado sea el señor. Y pidan bastante, muchachos. Pidan bastante, están boleadísimos. A padrini un mesero. Bueno, retomemos. Estabas en criterio. Cuando estaban, no, 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 criterio, no, no sea bárbaro, hombre. Cuando estaban muy boleados y no tenían producción, por ejemplo, de papa, yo pillé que pelaban la papa, la ponían así y lo que hacían era que cortaban, no le ponían a pelar así la papita, no, cortaban así. Tan, tan, y echaban esto para fondos y para hacer otras cosas y dejaban la papa como si hubiera pelado una manzana. Un rectángulo. Exacto, un rectángulo y con eso rendía mucho. Hubo un reto de papa. Dijo, Chicho, hay un reto de papa y usted tiene apenas 15 minutos. Yo dije, puta, ya sé cómo pelarla. Y el camarógrafo hizo un primer plano de 30 segundos mío haciéndole así a la papa. Ay, pues, puta, vea, me desearon que mi hija se muriera de hambre. Me dijeron que el campo de Colombia no me agradecía lo que yo estaba haciendo. Yo, marica, se estoy pelando una papa, no votamos lo otro, lo otro hacíamos. Ese día me fue muy mal, muy mal, que yo no quería volver a ver Twitter y no volví Twitter hasta la final. Y el mejor momento, que usted dice, hijueputa, qué momento hermoso. Pues que me pasó una vaina muy charra y era que, o sea, como todo el mundo decía, ah, en cada reto de eliminación, ah, hoy se va Fran, que es una reala. Y entonces hubo, o sea, me gané pruebas donde nunca había premio. O sea, la semana que no había inmunidad me ganaba el reto. O sea, siempre me lo ganaba cuando no había ningún premio. Pero sí celebré con mucha emoción cuando pasé a la final, porque ese día sí noté, qué hijo de putas platos y ganándole a Viña, a, bueno, Carla ahí ya había pasado la final, le había ganado a Gregorio. Usted eliminó a su amigo malparido. A Liz. Entonces como que ese día me emocioné mucho, porque era hacer tres platos en hora y media y un plato para cada chef diferente. Entonces ese día sí como que, oh, oh, ¿quién es la perra ahora? ¿Y Adrián? Y la queja más importante es que al día de hoy no le hemos probado un plato a Fran. Ah, no, ni le probaremos. Si no me cogieron en mi mejor momento. No, hijo de puta. Tengo que decir esto que lo dije para una entrevista a un medio nacional y no creyeron y no publicaron eso, eso quedó grabado. Frank, yo le enseñé a hacer una vez un sudado y le enseñé a hacer un desayuno. Le dije, Fran, usted va a vivir solo, papi, así se hace el sudado. Era un papá, un papá. Así se hace el sudado, listo, ¿entendió? Ajá, como Homero, que tenía unos micos aquí, así. El desayuno se hace así. Después me llamó, pero no me llamó ese día, sino me llamó después. Dice, marica, hice unos huevos rancheros. Y quedaron buenos. Sí, pero la cagué. ¿Qué pasó? Yo no le quité el plástico a la ranchera. Entonces sabían rarito. Yo conté esa chimada y el periodista se cagó de la risa y creyó que era falso. Yo, mándame una foto malparido. Eso es verdad. Y mandé una foto de los huevos con una ranchera y la ranchera adentro del plástico así derretida y una señal de mordisco en la ranchera. Es decir, mordió la puta ranchera con... La mordió con plástico, sí, huevita. Así cocine, yo no voy a comer nada que usted haga, marica. Ay, qué momento. Hoy vamos a hablar de momentos que nos mantienen humildes o momentos que tragame tierra, tragame. O momentos que te hacen sentir como un campeón. O momentos que te hacen sentir chimba. Y la primera pregunta es, aquí hay gente que crea que ha cometido la peor cagada. O sea, mi peor cagada fue esta y horrible. Alguien quiere compartir con nosotros. ¿Cuál es el momento que los mantienen más humildes? Que dicen... Que uno dice, uy, huevita, qué cagada. Desahogémonos. Hay el tema de los ex por debajo, ¿cierto? Sí, claro, claro. Todo el mundo va a tirar al agua algún ex. Sí, alguna cagada que digan, yo tengo la peor cagada. Vamos a dar todo el programa y hablamos con ustedes. Yo ya conté esto. Una de las cagadas más horribles mías fue que una vez borracho me tomé el consomé de las salchichas de un carro de perros. Ya conté eso. Pero es que él contó esto y a nosotros no nos sorprendió porque viniendo de un gordo uno no esperaría como algo diferente. Otra cagada que yo hice fue una vez de esas borracheras que uno termina en un barrio que uno no conoce, que es una chimba borrachera. Y entonces estábamos bailando en lo vaina un día cualquiera, huevón. Y yo en la casa... Después de haberse tomado el jugo de las salchichas. Después de tomarte kimón, huevón. Porque uno después de... Entonces estábamos bailando en lo vaina y yo empecé a ver a mi alrededor y todos los amigos. Yo estoy, huevón, no vive en lo vaina. Este tampoco. Este tampoco. Y yo pregunté, puta, ¿quién nos está patrocinando? ¿Quién es el de lo vaina? Ah, no, un parcero y una parcera. La parcera estaba ya dormida y el parcero estaba borracho, vuelto mierda. Y como si yo hubiera dicho las palabras mágicas, es, marica, aquí hay una pelea y nos matan. Pero vamos a hacer un contexto para la gente que está viendo esto ya en YouTube o en donde sea. Es, ¿qué es lo vaina para el resto del mundo? Ah, ok. Hablemos del nivel de peligrosidad. No, pero es decir, yo estaba bailando feliz ahí, no era peligroso. Lo que pasa... Yo sí voy a decir, yo vivía una cuadra de lo vaina y yo vi atracos, yo vi muertos, yo vi bailes. Lo vaina queda, es un barrio que tiene la particularidad que aprendió a sobrevivir él solo. Entonces, hay de todo ahí en Lo vaina. Es una ciudadela, marica, pero es una ciudadela tremenda. Allá no hay que salir a nada de allá. Entonces, allá hay supermercados, hay hospitales, hay de todo. O sea, eso ya es un mundo. Pero lo que yo dije, si hay una pelea, nos matan a renglón seguido, se armó un verguero, muchachos, una pelea. Y nosotros, uno que hace en una pelea, o se mete a la pelea o corre para que no pase la pelea. Y entonces, yo lo que hice fue, ah, no, las huevas están. Corramos a escondernos a una casa. ¿De quién? No tengo idea. Y nos entramos a la casa. Y yo quedé en la reja. No sé por qué, muchachos, estaba borracho. Yo en la reja, ya protegido, así en la reja, seguía insultando a los de la pelea. Muy machos, gonorrea. Y yo encerrado. Y yo no sé por qué, huevón, alguien lanzó una botella hacia mí. ¿No sabes por qué? Porque le... Pues porque si yo estaba ofendiendo con palabras, huevón, porque tenemos que pasar al lecho. Yo recibía una palabra, una grosería, una vulgaridad. Y me la tiraron. Me decía, una botella, huevón, ¿cómo vas a devolver una botella a un gonorrea? Una palabra tan hermosa, huevón. Y yo solamente me acuerdo hasta que vi la botella venir aquí. Me dieron y me desmayé. en un barrio desconocido, en la casa de una desconocida, que le consideró prudente decir, marica, yo no entiendo la gente. No, saquémoslo. O sea, que por si yo, que por si yo me iba a morir, muriera afuera. Pero momento, ¿cuánto pesabas en ese momento? No, pesaba poquito. Estaba en el colegio, yo pesaba unos 80 kilos. O sea, estabas en un baile, en lo vaina, cuando estabas en el colegio. En el colegio, no, yo era una gonorrea de los 16 años. Muchachos, eso fue después de una miniteca, yo no sé. Lo cierto caso es que yo me desperté solo y cogí un carro y me fui para la casa y me acordé que me habían metido un botellazo a los dos días. Un dolor de cabeza y le dije, puta, uno, no me pasó nada en la cabeza, ¿qué cabeza? O fue que pegó en algo más y después en mí. Pero yo me desmayé el susto, puede ser también. Y me dio dolor de cabeza, se me quitó la semana pasada así, huevita, o sea, un dolor de cabeza. Yo creo que así es lo peor cagado. Mi mamá se está enterando de esto en este momento. O sea, mi mamá no sabe que a mí me pasó eso. Mi mamá me estaba esperando en la casa, ella no sabe. ¿Y cuánto tiempo duraste desmayado? No, marica, ojalá, no cronometré porque me metieron un botellazo. No, no, no sé, huevo, pero me parece muy hijueputa, la dueña de la casa. Señora, si usted está viendo eso, qué mal parida usted. No, señor, no. Señora, si usted está viendo eso, admiro su fortaleza física para ser capaz de sacar a Chicho solita. Pero era el Chicho no gordo, no. Pero era otro. En el colegio ya era gordito. pero pesaba por ahí. Sí, ponele sí mucho 85 kilos, yo nada. En el colegio pesado 85 ya te parece normal. Ay, su puta. Sí, gonorrea. Es que yo no estaba gordo en el colegio. Caso es en la guardería, mal parido. En la guardería 85, si es un escándalo, pero en el colegio. Pero en balanaca, despréselo, despréselo. Sáquelo en costales para que no le... Ay, güey, pues. No, qué... Yo lo que me imagino es la conversación de la señora con la familia, no, ahí, ese muchacho ahí desmayado, ¿qué hacemos? Y algún mal parido, mamá, saqué ese man. Se nos muere aquí, ¿y qué? Ay, marica. O sea, no me socorrieron, no me aplicaron nada, ni una curita. Es que además, uno ir a medicina legal y preguntar ¿de qué murió un botellazo? Su cagada, Adrián. Vamos con Frank, yo todavía estoy pensándola. O sea, fue una cagada sin intención, porque resulta que después de Masterchef estaba haciendo un programa con Carpentier, que era ir a casas de famosos y tal. Fuimos a la casa de Carla, que era la única casa que uno decía, esto es de celebridad, güey, puto, esto sí es una casa. Resulta que cuando estábamos allá grabando, yo les había dicho que tenía que parar a las seis porque teníamos un show virtual. Ah, sí. Entonces, paramos la grabación y le dije a Carla, ¿viste dónde me puedo hacer para hacer este coso? Es que, ah, vaya allí al segundo piso. Entonces, empecé allá y como a los diez minutos del show, ella pasó, yo no había almorzado ese día, ya eran las seis y diez. Cuando pasó, como con unas gomitas, me dice, ¿qué querés? Y yo, ay, entonces, mientras hacíamos el show, me comí la gomita y tal. Cuando, marica, para los veinte minutos, yo empecé a sentirme como raro y como que ustedes hablaban, huevonadas y pues todos los... Fran respondía como en el navegador de Windows, como a los diez minutos. Es que, ah, sí, yo también supe, pero ¿supo qué? Marica, estaba ahí y era un show virtual por una empresa supertesa internacional incluso creo y Frank, un momento a otro y yo le escribía a Adrián, Frank se tildó. Soplelo, lo que me parece más preocupante es que yo no me di cuenta. No, y como a los veinte minutos pasó otra vez y yo voluntariamente le dije, ay, pásame otra gomita. Me mandó la segunda goma y, huevonada, eran de marihuana. Y si ven esa traba tan hijo de puta, marica, yo lo que hablaba era como, pues como que cualquier cosa lo que ustedes decían. Entonces, imaginen que entonces se terminó el show virtual y yo tenía que seguir grabando lo que nos faltaba en esa casa cuando, marica, yo estaba, o sea, carcajadas por cualquier chimba y entonces Carla y Carpetiera hablaban y yo respondía a cualquier chimba y todo el mundo era cagado en la risa. Pero yo no había que estaba pasando, o sea, yo era desconectado de todo. Cuando en ese capítulo a mí me tocaba hacer el postre y me pongo yo es que hacer el postre, marica, pero yo todo lo veía muy raro, todo me daba risa y yo ta, ta, ta. Y el final del capítulo era que todos íbamos al comedor y despedíamos el capítulo y le dije, Carla, muchas gracias por recibirnos, no es que ahora por... Le mandamos la cuchara a ese postre y todo. Le eche sal a lo que marcas. Marica, y entonces, claro, como eso que ven a la toma, tocaba repetir la toma y disimular. Entonces ya eran los tres, es que... Ah, bueno, Carla, muchas gracias. Gran capítulo. Momento que me mantiene humilde es la vez que estaba, que fui a salir con una muchacha, estaba en el colegio y me gustaba mucho, entonces ahorré en el recreo, no comía, aguanté hambre para poder ahorrar... Lo normal. Sí, para poder llevarla a presto y entonces... Ah, pero muy bien. No, 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 no fue idea mía, fue ella la que me dijo, ay, tengo unas ganas de presto. La hamburguesa de presto valía lo mismo, en esa época que ahora. Sí. Eso era muy bueno, me está... Una hamburguesa... Y entonces... Pero, Pao, uno, el salario que tiene uno de estudiante... No, 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 presto. Usted quiere ir a presto, bueno, entonces dejo de comer de marzo a la... La primera quincena de marzo. Sí, no, son prestos. Y entonces... Entonces, Sonia, Sonia se llamaba... Ah, salió con la profe. Uy, hace rato no escuchaba de una Sonia. Sonia. Había una adolescente que llamaba Sonia. Y era tremendo bombón. Y entonces... No lo dudamos, pero Sonia. Y entonces salimos a presto y yo miré los precios y yo empecé a hacer cuentas en mi mente y yo, hueputa, no me va a dar. Porque ella dijo que quería hamburguesa con papitas, con todo, con todo. Ah, las papas me descuadran. Y entonces yo empecé a hacer cálculos y yo dije, puta, a mí no me va a dar pa hamburguesa, me voy a hacer el que no tengo hambre. Claro, la vieja confiable, la vieja cuita que estoy embuchado. No, 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 yo miré otra cosa y yo para tramarla y yo, ah, voy a comer unas cosas bien raras que no he comido nunca. El caballero que desea, no, el joven que desea y yo, mira, mídame un pie de manzana, por favor. Que era más caro que las dos hamburguesas, ¿no? Pero lo pido así. Y ahí comenzó el fracaso de mi vida sexual. Dije un puto pie de manzana. Dijo un pie. Dije pie de manzana. Ah, un pie. No, un pie. American pie. Ah, así se pronuncia esta mierda. Perdí la hamburguesa, perdí las papitas, nunca pasó nada con Sonia, pero eso nunca lo olvido, hijo de puta. Pie de manzana. Ese momento me mantiene humilde. Y hace por ahí diez años me la encontré. Sí. Y se la cobré. A ver, Malparida, vamos a McDonald's. Gente, vamos a saludar invitada, una compañera de Frank, compañera tuya de mil batallas. ¿Qué recuerdas de ella? Es que prefiero guardarme todo para decírselo acá en presencia de ella. Ah, ok. ¿Y Adrián, qué recuerdo tiene de ella? De los reyes. ¿De los reyes? Sí, de la novela. Es el recuerdo. Es el recuerdo que tengo también. Yo de ella tengo un recuerdo de una rumba acá en Medellín que tengo guardada ese recuerdo en unos premios. ¡No! En unos premios que hacían. Por favor, reciban con un aplauso y una bulla a la señorita Endry Cardeño. bien. ¡Aplausos! 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 Bien, Endry, ¿cómo estás? Hablé ahí, a ver si sí. Hola. Perdón, es que cuando me vuelvo femenina me vuelvo venezolana, lo siento. Bueno, qué pena, Endry, pero Chicho estaba contando algo y tú gritas... ¡Mire, Chicho, no! No, todo menos esos étores. Escucha, no dije el nombre de los premios. Todo menos esos étores, porque eso sí que me mantiene humilde. Endry, ¿qué tal si lo cuentas tú mismo? Yo no sé lo que es la palabra humildad, no, señor, no. Endry, pero no, no. Esto nunca pasó. No, nunca pasó, pero no estuvo tan... No, si estaba borracha no se vale. No, 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 o sea, yo me acuerdo que rumbiamos fue puta mal porque estaban inaugurando esa discoteca. Ah, no, lo que pasó en el hotel. Ah, no, no, en el hotel. No fue así, la rumba divina. No fui yo, el del hotel no era yo. No, no, no. Saludo para la gente del Dark... Dan Carton. Dan Carton. ¿Qué es yo con el inglés? Tienes una foto en el Dan Carton después de ese día. En los archivos secretos del Dan Carton. ¿Y si te has pegado rumbas así, heavy, heavy, o has sido juiciosito? No, nada, es que esos viajes son tan horribles que no le dieron uno tiempo ni de comer, entre una después en Laguna. Pues no es culpa de uno, para que la ponen a aguantar hambre, pero yo ya me comí las dos hamburguesas que ustedes dejaron allá adentro. Porque yo dije, hoy no me pasa. Sin embargo, como Adrián dice que él no tiene ningún recuerdo conmigo, yo en este viaje le puedo dejar un buen recuerdo. Digo, pues, para que no digan que una no... Enri, ¿en qué momento? Aquí hay un grupo de investigación, investigación así profunda. Profunda es que me gusta a mí. Esa preciosa dama también tuvo vínculos con la Iglesia Católica, ayudando a los sacerdotes, a llevarles todas las cosas, como acólito, acólita. ¿Cómo fue tu relación con eso? Si eras tan plaga. No, cuando yo era humilde. Era a propósito del tema de hoy. Mis actos de humildad llegaron hasta ese momento, hasta mi infancia. No, sí, crecí al lado de una iglesia, yo me levantaba todos los días oyendo al padre pedófilo, perdón, al padre... Teófilo. Teófilo, sí, perdón. Gracias, Adrián. Lo mío es Adrián. Yo me di cuenta que es mi complemento desde que llegué. O sea, Adrián, hoy te llevas tu recuerdo, mi amor. ¿Sabes? Y eso que a ti te tocó la cucharita de oro, ¿no? Porque aquí todos estuvimos así, todos estuvimos en Masterchef y el demonio de Claudia Bahamón siempre paría a uno contentillo, le regalaba una cadenita con una cucharita de plata y a Adrián le tocó de oro, señores. ¿De oro? Que la historia... La cuchara de Claudia Padrián fue empañada en oro. Sí, y que la historia de la cucharita realmente es porque antes en Masterchef hacían convocatorias masivas y los que quedaban les daban de trofeo una cuchara de palo. A nosotros nos dieron esta periquera pues queriendo decir algo. Así, cada quien la usa para lo que quiera. A mí no se me había pasado por la cabeza, pero... No, se te ha pasado por la nariz. Era muy metódico uno. Traje mi cuchillo. Uno sabe quién es el vicioso porque lo saluda a uno, lo mira y dice ¡Ah, guiño, guiño! Si la usa así de pequeña no es tan viciosa. Está empezando. Mis primeros ñatacitos. No vienes, crecí al lado de una iglesia que ir retomando. Soy la chica que le va a poner orden a esta noche. Eso, muy bien. A estos hombres. Crecí al lado de una iglesia y oí al Padre en la mañana, o sea, programación neurolingüística, el rosario, a las cuatro de la mañana. Padre nuestro, que se los santifican a tu nombre, que se los santifican que se los santifican. Santa María, que se los santifican, que se los santifican, Salve María, y efectivamente hice parte del grupo juvenil, fui catequista, fui de todo. Qué chica. Sí, hasta que el padre pues ya me vio como la maricada. Dijo, aquí no. Eso fue, a qué edad ya se te notaba mucho. Pero qué te digo, con las maricaditas para otra religión, hágame el favor. Realmente sí. Igual embarazó a la niña de 16, se fue bien, no me cuesta nada. Yo no me meto en la vida de los demás, para que no se metan en la mía, pero pues esa es mi historia. Tú eres de Cúcuta. Cúcuta, norte de Santander, pero quiero decirles a todos ustedes que orgullosamente corre por mis venas sangre paisa. Tengo que decir. ¿Por qué? Porque mi mamá y toda mi familia de mi mamá es de acá, de Medellín, del bosque, no sé si todavía existe o no. Bueno, son Cardeño, Cardeño Carmona y todos los Cardeños que vean por ahí son familia míos. Sí, ya por el lado del papá de cualquier lado porque no sé. Sí, pero tengo el apellido de todas las mujeres de mi familia, imagínate que increíble, que inclusive porque mi abuela es Cardeño, mi mamá es Cardeño porque el papá de mi mamá que se llamaba Bernardino Villa, que tenía dinero, no le daba el apellido a las mujeres porque decía que para qué si las mujeres no alargaban el apellido. Entonces los hombres de mi casa son Villa y las mujeres son Cardeño. No, pero súper deconstruido. El señor está súper deconstruido. No, pero además estaba marcando mi destino porque al yo ser hijo de madre soltera pues me tocó el apellido de las mujeres y pues aquí estoy. Pero pudiste haber sido Villa y Cardeño. Claro, y ahorita tendría barba como Chicho. Esto va a estar candela hoy, pero muy candela. A mí me dijeron cuando usted quiera otro trago usted haga así. Haga así. Papi. Es un mensaje que aplica para todo. No se me ha acabado pero es que yo soy tan previsiva para todo. Súper organizada hasta para el trago. Si no que lo diga Steven que está ya un amiguito mi amor, ¿cómo estás? En la cara de terror. No, también. No, también de Cúcuta. Hay gente de Cúcuta que haga un besito para todo. Solamente usted grite malparido. Pero de pronto hay venezolanos que es prácticamente Cúcuta. Sí, claro. No, bueno, yo a mí me pasa y además quiero decir una cosa porque yo cambio, a mí por lo menos me para un policía y yo cambio el tono de voz y hablo venezolano inmediatamente. A ver, danos tu mejor venezolano. Sí, señora gente. No, que pare el carro allá. Y yo, sí, señora gente, con mucho gusto. Y entonces yo le doy al señor gente mis papeles. Entonces dice Henry Cardeño y yo, sí, señora gente. Dice, caballero, a orilla viene el carro. Y yo, señora gente, yo no soy caballero, yo soy una dama porque yo soy una mujer trans. Y usted me dice, no, usted es un caballero porque aquí dice Henry Cardeño sexo masculino. Y yo, mire, señora gente, yo lo tengo. La constitución de mi país. Yo soy una mujer trans, usted me ha de favor y me respeto y usted me tiene que decir a mí ella porque yo soy ella, me identifico con el sexo femenino. ¡Epa! Y el señor agente me dice, ¿se tranquiliza o le inmovilizo el carro? Yo, sí, señor. Lo que usted diga. Solo por puro... Ahí van a salir tantos fragmentos para TikTok de aquí. Henry, Henry, voy a hacerte la pregunta solo por si me puedes complacer. Pero por favor. No es por ahí, pero bueno, gracias. No es por ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Es que veo que utilizas tu registro de voz increíblemente y quisiera saber, escuchar, si es posible, ¿cuál es el registro más bajo al que puedes llegar? De voz. Puedes estar aquí sentada con ustedes. De voz, de voz. Debo mentir a decir de voz, gracias, mi amor. Por eso, de voz y voz, ¿qué? ¿Y vos qué? ¿O qué? No, mi amor, mira, esto es... Increíble. El Masterchef Celebrity. Yo sabía que tenías un bozarrón increíble. Muy bien. Gracias, Adrián. Oíse que... Espera, chicho, voy a hacer una pregunta que de verdad me he inquietado siempre. O sea, Cúcuta pareciera ser una ciudad como muy toque machista, como que todos muy bravos y tal. ¿Cómo fue crecer allá? Para una personalidad como vos y con ese camino que no es fácil, ¿no? Pues uno como en esa ciudad, sobre todo. Pues como dirían en mi tierra, pues muy arrecho, mano. Bastante arrecho, pero bueno, nada. Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Pero sentiste el rigor. Sí, claro. A mí me tiraron piedra, me tiraron agua. Claro, miaos. Bueno, es que... A ver, que es que yo sé que me veo como de Hannah Montana para acá, pero no. No, 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 no. Bueno, yo soy de Cristal, Topacio, Leonela, Quieta Margarita, así para ubicarlos, ¿no? Que siempre nombro novelas venezolanas porque en mi tierra solo se veía televisión venezolana, tengo que decirlo, ¿no? Claro, Topacio. Pero eso, sí, era bastante complicado, pero yo no sé, gracias a Dios a mí me dieron como un carácter que me dio la posibilidad y a propósito de las novelas, como que yo siempre me inspiré en las heroínas de las telenovelas, ¿no? Entonces como que yo no era la protagonista de novela que lloraba y que sufría detrás de una puerta, sino todo lo contrario, la que se defendía y la que alzaba la voz y la que tiraba a los compañeros por las escaleras del colegio y... Pero bueno, pues una vez se tenía que defender, ¿no? Entonces era, es mejor... Mira, porque hay algo muy importante, chicas, si no te pueden respetar, por lo menos que te tengan miedo. ¡Guau! Cualquier cosa, Andrea, el consejo. Con copia, Andrea, todo el mundo está en el consejo. Qué cosas tan impresionantes. Qué puta gente, tío, ¿no? Horrible. Todos tenemos un amigo que va a ser concejal. ¿Y te ha sonado la política en algún momento? O sea, por activismo, por cualquier bairro. No, no, ya tengo suficiente mala fama para eso. Oye, ¿cómo paraste en Italia? Ah, ¿paraste en Italia? ¿Yo paré en Italia? ¿Qué estabas haciendo en Italia? ¿Cómo llegaste a Italia? Si estabas en Italia. ¿Por qué? Estaba modelando. Ah. Sí, porque yo también soy modelo. Yo soy un artista 360, mi amor. Yo donde haya plata, mi amor. En mi casa siempre decían, y los dichos de mi casa son muy paisas, no sé si este lo logran identificar o si es muy vintage, pero en mi casa siempre decían, plata hermano, culo en tierra. Ah. Eso. Para arriba. ¿Qué acaba de resaltar que nunca entendí qué quería decir eso? Bueno, que yo vendía productos de Bell. Que yo cuidaba viejitos. Ay, pero espérense, no se los lleven. Oíste, sí, pero yo tampoco he tenido nunca ese dicho. Yo nunca he visto a alguien arrastrando el culo en tierra cuando le pagan. Pues el día de la quincena así como un perro de esos que está rascando las amigas, yo nunca he visto. No, terrible, un hormiguero viene y fue puta. Y de ahí después se llamaron, o sea, ¿cuánto duraste en Italia? No, a ver, el viaje a Italia, pues lo que pasa es que, pues por mis conversaciones con Netflix no lo puedo desglosar demasiado en este momento, ¿cómo? ¿De verdad vos estás hablando? No, porque, por ejemplo, ¿ustedes vieron María Llena de Gracia? Sí. Bueno, va más o menos por ahí, pero no llevaba droga. Llevaba este cuerpecito de puro contrabando, mi amor. Entonces, esto, y se vendió, se vendió. ¿Y dónde, en qué ciudad viviste en Italia? Yo estuve en, pues propio, propio ciudad, ¿no? Me tocó pueblo que fue puta tan de malas. a ver, y que a las otras vivían en Roma, en Milano, ¿no? Pero colonizar los pueblos también tiene su mente. Pero mira que era bello, era Mántova, creo que algún día, ¿no? Que logré coronar esto, un dinerito. Sí, porque ya para putear, no, ya estoy muy vieja. Pero yo sí quiero algún día volver a Mántova, como a, ya como desde otro lugar, o sea, ¿no? Ya retirada, ¿no? Ya. Ya estoy como... Pero era un pueblo muy bello, se llamaba Mántova, entrabas por medio como de dos lagos y estaba enfrente del castillo del duque de Mántova, era muy chévere, era muy lindo, tenía como esa onda italiana. De Mántova es muy bonito. No, la casa de la cultura de Mántova. Hay un poco de un paisaje ahí arriba. Allá son las fiestas del espagueti. Gordo, yo tan montañera que eso era tan chiquito como Chinacota, a usted que no le gustó. Y yo salía sola y me perdía, de verdad, te lo juro. Y a mí la gente me dice, si usted comía mucho italiano, quiero decir comida italiana. Y eso casi no. Se comía mucho italiano, sí. No, me tocaba más que todo como rumenos y como tunecinos. Pero no, realmente, uno va por allá y uno nunca se puede dar el lujo de entrar a un restaurante italiano. Uno come el McDonald's o en un restaurante chino, es así, y llegan aquí todas picadas, ay, no pasa la carbonara y allá nunca la probaron jamás, nunca jamás. Y aprendiste italiano. ¿Un po? ¿Parlo un po? Sí. Bueno, pues para poder cobrar tenía que hablar, mi amor. ¿Por qué me hay uno? ¿Dónde estaba, no? ¿Dónde la muda de Venezuela? ¿Podemos hablar de mi vida artística? Sí, claro. De mi carrera de cine, teatro y televisión. No, es que me pusieron, ponen... Pero allá en Italia fue que te salió lo de... Estando allá te llamaron... Ustedes no me van a creer, yo estaba parada en un triángulo en medio de la nada. No pregunten por qué triángulo y por qué en medio de la nada. Ustedes solamente ubíquense en así, en la atmósfera. Yo estaba parada en un triángulo en medio de la nada, y yo cerraba los ojos y yo decía, señor, yo quiero abrir los ojos y estar en Colombia. Y Dios es tan grande y tan maravilloso conmigo como la noche de hoy que estoy aquí con todos ustedes. Dios en medio de su infinita sabiduría. Dios en medio de su infinita sabiduría me dijo, entregue los papeles al señor de migración que nos va... No, porque a propósito de la humildad, cualquier cosa menos humilde. Y yo lo único que no podría aguantar en la vida era llegar deportada a Italia. Quiero que lo sepan. Y yo fui a Roma cuando ya yo pude pagar mi deuda porque yo me fui con una deuda de 30 millones de pesos. ¡Ah! Pero eran 30. Quiero que lo digan. Los pagué en dos meses, ¿no? Una chica productiva, lo siento. Yo soy una chica 360. Quiero que lo sepan, por favor. Y yo estaba allá y de verdad que cuando fui a la Fontana una niña, una colombiana, paisana, cumplió años y eso es el evento, ¿no? Porque ¿a dónde la van a invitar a una de colombiana y travesti? ¿A dónde la van a invitar? Al cumpleaños de otra colombiana y travesti. Más nada, mi amor. Más nada. Entonces fui a Roma y fui a la Fontana de Trevi y allá se piden los deseos. Por favor, si van, pidan los deseos. A mí se me cumplieron. Todos. Esto. Bueno, no he podido quedar embarazada, pero estamos en eso. Y yo fui, pedí y tiré mi moneda y uno de mis deseos era que yo no quería regresar de portada a Colombia y fue verdad que regresé de portada, pero regresé de portada de revista, mi amor, porque fue, fue así, fue directo, salió lo de la novela directamente. ¿Cuál? Los Reyes. Lo de Los Reyes. Pero entonces mandaste casting desde allá. Mira, yo en el guayabo de la fiesta de la travesti colombiana. salió en el noticiero. ¿Quién te pidió? ¿Quién te pidió el tel? Deuda, tengo que recoger mi plata, yo vine a comprar para poder comprarle una casa a mi mamá, fue a lo que vine realmente. Entonces, nada, pues tampoco sabíamos qué era tan importante. Pasó el tiempo y es tan mágico todo, que todo se dio de tal forma que todo el universo fue confabulando la luna azul del día de hoy para que yo fuera ese personaje. O sea, como que iban a una ciudad a hacer el casting y decían y la Endri de Cúcuta no ha hecho el casting y la Endri de Cúcuta no se presentó. Qué lástima que Endri se fue para Italia. Endri era la única que lo podía hacer. O sea, como que siempre me nombraban. Entonces, cuando llega mi cassette, porque por medio de la magia también conozco a alguien que estaba convocando personas y mira, o sea, eso era una cosa, era una cámara de video que parecía una metralleta así gigante, que la dueña me odia cada que cuento esa historia y dice, marica desagradecida. Yo ahí gorda, era muy fea su cámara, pero bueno, era la época, estamos hablando hace 18 años y yo me monté encima de una cama y ella me grabó, entonces también la perspectiva ayudó porque la trans tenía que ser grande, yo mido unos 63 y el estar yo en un sitio pequeño encima de una cama dio mágicamente sin saber desde la ignorancia que yo me viera grande, entonces le metí el paquete chileno a los de RCN, entonces mandaron por mí, los cogí también cansados, como que cerraron el casting acá, sí, como que ya, pues no, traigamos a esta, ya, no da para más, ellos mismos pusieron los tiquetes, y regresé a Colombia, ¿cómo fue eso? ¿tú qué crees? que no, con el choc que le tuve que hacer al del consulado, lo juro, porque yo no tenía pasaporte, a ver, como ya el delito prescribió, lo voy a confesar, ese es el promo de este capítulo, lo voy a confesar, como ya el delito prescribió, y el título, a ver, es que yo viajé con papeles falsos venezolanos, ¿con qué nombre? pero eso se usaba, me acuerdo tanto, ¿qué nombre? ¿qué nombre tenías? Eudí José Mora, porque además, imagínate, ¿Eudí José es masculino o femenino? No, allá en Venezuela todavía no permiten el cambio de nombre en los documentos, en esa época menos. Pero Eudí José es... Eudí José. Pero José es qué, hombre. Eudí José, si estás por ahí, gracias por haberme prestado tu felicidad. Ey, busquemos la lista. Quedé tu nombre en alto al viejo continente. La cagué poquito allá, Eudí José. ¿Puedes reclamar? ¿Puedes estar en la Interpol? No, yo nunca había hablado de esto en público, quiero decirlo, por favor. Es el momento. Estoy tan feliz que le echaron a esto. No, es que creo que ya no, ya no pago, ya no pago cárcel, por eso, pero esto, no, no me quiero llevar esto a la tumba, pero es verdad que, no, es que, no, si tienes más cosas ahí, desahógate. Dale, primero eso y abrimos la caja negra de Masterchef, tranquila, vamos, primero, no, primero con esto, una santa, fue una estúpida de Masterchef, si hay un momento que me mantenga a mí humilde en la vida por haber participado en Masterchef. No, no nos desviemos, Eudí José. No nos desviemos, vamos, yo nací desviada, señor. vamos, 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 Andri, llegaste con papeles falsos a Italia. Andri no, Eudí José, Eudí José. Con la cantidad de azúcar que tiene esto, marica, ¿pa' qué bazuco? Yo ya les dije que yo cuidaba a viejitos en Europa, ¿no? Sí. Bueno. Claro. No les dije que era enfermera. ¿O ustedes qué pensaron? Cuando me sale lo de la novela me dice mi amiga, Andri, yo viajo con papeles venezolanos, tenía la orden de la red de tratas que me llevó, tenía la orden de apenas llegar a Europa votar ese pasaporte, ¿no? Para evitar problemas con la justicia porque qué pereza, ¿no? Muy incómodo. Entonces, pues realmente cuando llegó el momento de volverme para Colombia, mi amiga, mi amiga, la que me llevó, esto, o sea, la que me prestó los 30 millones, o sea, mi amiga la millonaria, también enfermera, esto. Me dice lo más de amiga del Proxeneta. Entonces, ella me dijo, ella me dijo, voy a guardar el pasaporte para que no lo vas a votar. No, ella lo que me dijo fue, Andri, a propósito, se va para Colombia, ¿con qué pasaporte se va a ir? Y entonces, yo dije, muy buena pregunta, mira, interesante. Entonces, me tocaba ir al consulado de Colombia, en Milano, que me quedaba unas cuantas horas en tren, y yo llegué allá a pedir mi pasaporte como así, como chévere, porque como es tan fácil, De la nada. De la nada, hola, vengo con mi pasaporte, que decimos, ¿qué más? ¿Qué hay? Consul. Y entonces, nada. ¿Y qué te iba el consul? Ah, precisamente, usted, acá lo tengo, acá está. Acá lo tengo. Andri, ¿qué más? Andri. Eudi, no, Andri, perdón. Mire, acá estaba, bienvenida, vaya. ¿Cómo lo quiere, Eudi o Andri? ¿Qué es que Eudi? Diga, diga. No, pues el tema era que yo supuestamente tenía que llevar un denuncio de la policía. Ustedes saben cuántas veces me iba a rimar yo a una comisaría de policía. Jamás. Y yo dije, ¿y ahora yo qué hago? Entonces ahí nace la actriz que hay en mí. Entonces yo le digo, mira señor consul, yo le voy a decir a usted una cosa. Acá en la Comunidad Europea, bien soñando con que todos los colombianos nos vayamos para Colombia, por fin. Yo vine de vacaciones, yo trabajo en RCN Televisión. Soy maquilladora. Soy maquilladora. Soy maquilladora. Soy maquilladora. ahí ya, es que yo soy 360. Ahí funcionaba como maquilladora del canal. Y nada, entonces yo le dije, yo soy maquilladora del canal RCN, vine de vacaciones, unos extracomunitarios me robaron mi bolsa con todos mis documentos. Necesito regresar al país, señor consul, por favor, ayúdeme. Denle eso, denle eso. De verdad, lo juro, yo hice un escándalo en ese consulado, que me dijeron que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y me dieron la misma hoja que le dan a los deportados, que es el pasaporte provisional, pero tengo que aclarar en nombre de mi dignidad y mi falta de humildad, que decía, regreso inminente al país por pérdida de documentos. ¿Ok? Eso. No fue por niñas. No, deportadas no. Y llegaste a RCN, a los Reyes, vos sabías ya quién era el elenco, ¿sabías qué iba a pasar o llegaste ahí? No tenía ni la más mínima idea. Solo llegaste con tus conocimientos de enfermería. ¿Y qué fue lo primero que te pasó? ¿Qué fue lo primero que te pasó cuando llegaste a RCN y a los Reyes? ¿Qué fue lo primero que me pasó? Pero tenías susto, ¿no? O sea, ¿sabías que era una oportunidad del putas y te daba sustito? No, el susto era que me devolvieran, eran gordos. O sea, de verdad, o sea, era como que como que mi amiga la que me llevó dijo pues que Dios la ayude, ¿no? Así. Y como que tampoco sabía muy claro a qué venía. Yo realmente lo que quería era la posibilidad de estar en mi país. De verdad que para mí el viaje a Italia no fue, como que fue muy chévere porque me posicionaba en un mundo tan snob como la televisión, me posicionaba como la trajimos de Italia, a ellos no les importaba si era una prostituta. Sí, sí, no, lo importante era que la trajimos de Italia, la actriz de Los Reyes la trajimos de Italia, ella, mi productor, Guillermo Restrepo, trajimos la actriz de Italia, la trajimos de Italia. señor Ardila Lule, es italiana, soy cueputa. Sofía Loren es una persona. ¡Oh, me quiero morir! La Sofía Loren cucuteña. Sofía Loren cucuteña, Entre y Sofía Loren. Pelo rojo, todo, ¿se entiende, no? Se entiende. Y fue difícil porque también fue como el encuentro de dos mundos. la televisión está muy lejos de ser ese mundo sofisticado y exquisito que vemos al aire porque no entiendo cómo lo hacen. O sea, cuando tú estás allá uno dice, ¿cómo hicieron eso tan bonito? Estoy hueputa. O sea, de verdad. Pero lo hacen, lo logran. Y fue como un encuentro de dos mundos porque pues era la primera vez que una tranza atravesaba el umbral de la puerta de semejante templo del arte y de la creación. y fue bastante complicado pero afortunadamente pues Dios le da la mejor batalla a todos los mejores guerrilleros. Pero fue fuerte porque al principio me hacían sentir como, o sea, sí, yo era como, sí, como Mariala del Barrio, ¿no? O sea, era como, me sentaban en una mesa, se sentaban bastante así, yo sentaba así, ¿no? Y era como, hay que enseñarle a comer, hay que enseñarle a, sí, hay que enseñarle las vocales de la vecindad, sí, sí, era, sí, más o menos para que entiendan, era como que, como que yo era un hijo de puta perro callejero y enseñémosle. Hay que vacunarla. Pero bueno, gracias a Dios la novela duró lo suficiente para después yo enseñarles a ellos. Podemos preguntar cuánto pagaba. Ay no, qué pena, no. A eso pregúntale y a Enrique Carriazo, a Diego Trujillo, no, a mí me pagaban como a enfermera. Oíste, y en ese momento de pico, así de fama, de popularidad, fuiste muy rockstar, o sea, hiciste algún escándalo, alguna fiesta super heavy. ¿Qué fue lo más excéntrico? Lo más excéntrico que hiciste. Mira, era como si mi subconsciente me dijera, mire, Henry, hágalo ahora porque después no lo va a poder volver. No hay presupuesto después. Después no hay presupuesto, mamita, después le quitan el apartamento, le quitan el carro y vayas a vivir a Chapinero Malparida que es su lugar. Entonces, esto, sí, a comer en la cazuela de la abuela. ¿Ustedes cómo me ven el día de hoy? Re. Y uno, gracias, thank you. Gracias. Una copa aquí para el caballero, por favor, de parte de la casa. Además, que no paguen, que no paguen. Nada, llegar uno a un canal y que de repente te hagan quitar, lavar la cara y todo el tema y no me dejaban maquillar, no me dejaban arreglar y uno empezar como actriz novata a ver una cara en un espejo que no era la tuya, que no te identificabas, que no te entendías. También no entender que el personaje era el que se vestía de esa forma, no yo. Pero yo quería salir linda porque había toda una comunidad que me iba a ver y que se quería ver representada y que cuando me viera a mí como un payaso, como Doña Nidia Pacheco, la de Pedro el Escamoso. No, esto, que era complicado porque en televisión pintoresco es ridículo y no, no, tienen, y yo que vengo del mundo porque bueno, aparte de enfermera. Gran representante del sector salud. También es verdad que soy estilista, siempre he crecido en mi primera profesión, esto, ha sido la peluquería, entonces también soy peinadora, soy maquilladora, todo lo que ven hoy me lo hice hoy, me lo hice yo, en dos horas, con baño y todo porque estabas a regadera de ese hotel, chicos, qué presupuesto. es momento de agradecer al Dix Hotel que os vea todos nuestros invitados, que los trata muy bien. Yo la semana pasada estuve en el canal y ni agua me ofrecieron y tuve que buscar dónde quedarme para que lo vayan sabiendo, ustedes muy sofisticados, yo creo que están como lavando algo, yo no sé. el nombre ¿quién lo escogió? ¿Laisa quién lo escogió? ¿venía ya en el libreto así? Sí, mi amor, porque eso es un formato argentino, nosotros siempre plagiándolo todo, el formato es argentino y Laisa es por una composición de que ella admiraba a una diva argentina que se llamaba Isabel algo, haz de cuenta Isabel Presley, que es española, no es argentina, pero cómo puede decir algo. Y entonces ella admiraba a Laisa Bel y Laisa Bel, Laisa Bel, Laisa Bel y quedó Laisa y ya, ese es el origen, pero esa era Laisa Roldán, yo era Laisa Reyes, Laisa. El carro, ya va a rifar el carro, ay qué emoción. Estas son preguntas que hizo la gente, esta sección se llama Discúlpeme la pregunta y dijimos que escribieran aquí preguntas lo que fuera, entonces estás preparada para que pase cualquier cosa aquí. ¿Tú qué crees? Listo, antes de abrirla dices, ¿la respondemos todos o tú sola? Todos. Esta es para nosotros, pero si vos tenés alguna teoría sobre esto también puedes hacer. Dice, muchachos, ¿fue planeado enviar a Frank y a Chicho como plan de avanzada para que le fuera bien a Adrián? Uy, no, pero... Ni las cuatro babies planearon a Chicho. madre! Casi dicen, hay que decir algo muy importante y es que Frank es nuestro tío Don Héctor. Don Héctor, sí, yo sí. Que es como esa tía que se fue a Estados Unidos y mandó por los sobrinos. Sí. Él mandó por nosotros para RCN. Claro, ¿y cuánto les cobró? No, no me han dado ni mierda, ni mierda. A mí que me cobraron 30 millones para ir a Europa. No, estamos esperando que Adrián de pronto se gane los 200 y de ahí le pagamos a Frank. Ah, bueno. ¿Le ha caído a la novia o flete de algún compañero? Esa es buena pregunta. ¿Le ha caído al novio o flete de algún compañero, Endry? ¿En el gremio de la salud se ve mucho eso o no? Mire, yo le puedo contar lo del viaje a Italia pero de eso no puedo hablar en público. Corre peligro mi vida. No, pero de hecho mi actual es el ex de mi mejor amiga. ¡Baba! ¿Y cómo fue? Ay, chicas, hay que deconstruirse, por favor. Hay que reciclar. Les tengo una noticia. Los hombres no son de nadie. ¿Ok? Esa está muy buena porque me encanta. Endry. Señor. ¿Te comiste airearte en la vida real? Esto lo voy a contar solo. Mire, yo digo, Diego, yo creo que la peor maldición que ha tenido Diego Trujillo en su vida ha sido haber hecho este personaje porque donde llega le preguntan por mí y forever, o sea, hasta el día que se muera. Pero el otro día contó una cosa que no tenía que haber contado entonces aquí voy yo. No, 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 no. No, 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 pero pues una buena compañera, yo decía, nosotros fuimos a grabar el capítulo final de Los Reyes a San Andrés, la escena final que nadie entendió, o sea, fuimos a San Andrés y nadie supo que eso era una playa, nunca, la gente pregunta es el cielo, es un sueño, que nadie supo que era, era San Andrés, muy bello, muy hermoso, estuvimos 57 minutos en San Andrés, es que salían más baratos los tiquetes para el canal para devolvernos y no había que pagar hotel, bueno, esas cosas de la televisión. No, pero cuando realmente estábamos en el hotel y alcanzamos a coincidir en la discoteca del hotel y pues eso que una vez, se toma un traquito y se le meten a uno la enfermera que hay en uno, la enfermera que hay en ti y claro y los hoteles de San Andrés son como antiguos o por lo menos el que me tocó a mí era bien, eso no tenía ni anticismo, nada, eso estaba para abajo, parecía un hotel del Mississippi y cuando llegamos ahí si los hoteles de Mississippi horrible yo no volví por eso marica yo lo que es Mississippi yo puedo no volver no marica a volver por allá también cuál es el gentilicio de la gente de Mississippi Mississippi yo me metí una intoxicada con arroz Mississippi y no volví por allá a mí me encanta todo lo Mississippi peñón bueno nada que íbamos cuando ya nos subimos así buenos compañeros y yo siempre respeté porque a mí a mí en mi casa siempre me enseñaron que no me tiera el culo en la nómina siempre pero pues no sabíamos el refrán distinto pero gran adaptación esta es casa de primera vez que lo voy a comentar cuando subimos al piso nos tocaba el mismo piso pero a él le tocaba para allá a él me tocaba para allá y yo iba caminando hacia mi habitación y yo sentía que como que esta parte de acá me jalaba como para o sea como que yo decía y yo decía y yo quería como que y yo decía no pero no voltee no sea digna sea respetable y entonces y él iba para su habitación y yo iba caminando pero yo sentía que como que el corredor se me hacía más largo porque yo decía si no me lo como hoy ya no me lo comí o sea yo decía ya esta mierda se acabó aquí es no 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 me respetó el mal mani este era una cosita así me lo ha tosido todo por la comedia soy una comediante no puedo creer este momento de mi vida yo esperé este momento desde que salió la al aire los reyes perdón que te lo diga así esperé este momento y hay una última pregunta por el momento y es para todos y dice si tuvieras no si fueras si fueras un juguete sexual cual sería tu eslogan que pregunta tan hijueputa aquí debió aquí debió haber venido algún hijueputa de mercadeo que va a lanzar el producto que va a aprovechar me late no deme 15 días para resolver ese problema no 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 empiecen así a ver si les robo también Adrián si fueras un juguete sexual cual sería tu eslogan no vamos con Frank yo lo voy pensando vamos con Frank pues que pienso como en bolita china y el eslogan de las galletitas chips que nunca es suficiente que chimba y el montón de pepas marica si fueras un juguete sexual tu primera opción en la que te hiró la cabeza fue unas putas bolas chinas Frank estás enfermo porque es que uno entra como siete veces y la salida es como la salida es como carretera destapada es un rosario los doloros si yo fuera un juguete sexual sería como la tina estéreo dos con el mismo sabor ese sería mi eslogan pero que quiere decir perdón me perdí dos con el mismo sabor estás hablando de un trío ah no compre el juguete para que sepas yo tengo el eslogan ya no tengo nada más que decir ya como lo use ya es cosa suya su eslogan bueno mi eslogan sería vibra adrián úselo rápido porque se descarga muy fácil úselo cada dos meses un vibrador real que dure un polvo y ya que le quede descargado después del polvo se duerme es chiva vibrador que cuando termine tenga una vocecita como la que tenía Woody que decía te pido un Uber bueno cualquier estupidez no sé sería una muñeca inflable y mi eslogan sería entre bizcocha hablemos de la experiencia en Masterchef hay una frase que nunca se me va a olvidar porque la dije yo bueno tira que te la dije acuerda que cuando empezó el programa nos empezamos a ver muy parceros y toda la vaina nos tocó en el mismo hotel y una vez íbamos por el corredor yo iba para allá solo que yo no fui tan hijueputa y si me dejé comer Frank la iglesia es que Frank si toció Frank si toció Frank si toció no la prueba de que eso no pasó es que estoy aquí sentada desde Masterchef no nos veíamos pero me acuerdo mucho que hablábamos y yo te decía mucho que pues como que allá estaban esperando de alguna forma que usted armara mierderos pues como que porque allá después nos dimos cuenta que el casting lo escoge un psicólogo un psiquiatra o sea como para analizar psiquiatra como matar IFE para ver quién se encendía con quién y me acuerdo que te decía mucho y te insistía que como que te sirviera de reality para dejar una imagen bacana o sea como que la gente tenía que esperar para armar un mierdero en cualquier momento y no lo armaste y me pareció muy bien y me echaron pero cuánto tiempo no fui funcional al show no si las expectativas era que yo le pegara a las cuatro babies pero pues nada no yo esto eran cuatro eran cuatro a mí me dijo yo hice la Cuba Libre que eran cinco actrices cinco prostitutas los personajes y yo y el director siempre me dijo Endry un director venezolano siempre me decía Endry tú eres arrecha arrecha en Venezuela es brava tú eres brava tú eres arrecha pero ellas son cinco así que tienes que tener mucho cuidado y yo apliqué esa fórmula también en MasterChef como que yo sé que yo puedo pero ellas son más y estoy en un reality sobre todo porque era un reality entonces como que ya había vivido la experiencia de bailando con las estrellas donde fui la mala del paseo donde me quitaron al bailarín donde supuestamente no entonces esto ya yo acepté MasterChef tengo que confesarlo porque veníamos de pandemia y había que facturar si no yo no voy por allá pero ni loca y yo cuando a mí me dijeron MasterChef yo dije bueno no importa yo voy igual a mí me sacan en la primera semana no importa yo hago mi arroz verde allá con una espinaca que me quema sacotuda de la primera semana nada primera semana segunda semana tercera cuarta la quinta ya me estaba volviendo lo que yo no nos sacan que vamos a hacer mañana mañana hay caja sorpresa que vamos a hacer los nervios de Fran y yo era que puta vamos a hacer que no nos sacan de acá que más vamos a hacer yo no quiero salir de aquí avergonzada y ahí fue donde me arrepentí por eso le comentaba que a mis compañeros colegas culinarios mis compañeros chef comediantes sí porque dan mucha risa en la cocina que si a mí me llegasen a invitar nuevamente un formato de esos ahí sí me prepararía irías otra vez sí iría me parece muy divertido y todo yo no me divertí porque yo no me preparé porque yo decía que me van a sacar en cualquier momento o sea yo no o sea como que yo no como que mi dolor porque yo sí competí en un reto en algo que sabía hacer que era bailar yo no iba a competir en algo que no sabía hacer que era cocinar entonces estaba a lo que fuera a lo que ellos quisieran y a lo que yo pudiera aprender también entonces eso fue una muy mala elección porque como no me sacaban no salía por alguna razón salían otras personas y no salía yo entonces sí la empecé a pasar muy mal porque yo no quería tampoco hacer el ridículo que dijeran entonces como yo decía esto es pura cámara esto es puro todo puro todo entonces yo terminaba de cocinar y empezaba a limpiar y yo lavaba y limpiaba entonces a mí no me van a ver quieta porque después me sacan después me sacan así en una toma así y los chefs van a decir que falta de interés en la cocina entonces yo decía no jamás yo limpiaba yo corría yo era la pica todo yo en las pruebas de equipo yo lavaba yo mantequé en ese real lo que no mantequé en mi vida hasta que ya bueno para afuera pero fue muy bonito realmente es un formato saliste pero les dejaste esa cocina impecable impecable de que saliste o sea cuánto tiempo llegué a los 10 mi amor llegué a los 10 luego tuve una eliminación con Marbel y claramente pues no eso no hubo eliminado esto porque o sea porque era muy difícil o era Marbel o era yo y dijeron no dejemos a las dos dos de las más queridas de este país no pero fue una cosa así como de por enfermeras Marbel te quiero te quiero con amor sincero oiga Henry dos cosas últimas la primera que está haciendo ahora usted está haciendo stand up comedy es verdad o es mentira si acabo de incursionar bueno aparte de hacer el ridículo esto estoy 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 ay me encanta me encanta bueno aprovechamos para decir que el año entrante Henry va a pedir una fecha y se va a presentar en mero con su show esperamos que nos acompañen si acabo de incursionar en el mundo de la comedia realmente siempre vine como 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 persiguiendo como investigando como todo como les contaba y bueno la vida como siempre esto me puso me tiró me lanzó al lago de la comedia que la gente cree que es fácil no es fácil señores es una cosa realmente muy seria ¿qué? ¿qué? ¿por qué se ríe? no pues que tiene la chispa natural pero estoy muy feliz o sea aparte de mi relación con mi pollo de 28 años la comedia me tiene muy ay ay pare pare en ese momento un pollo de 28 años tiene tu corazón ay sí gordo pero qué pena yo decía no qué pena que me vean por ahí en un restaurante con un pollo pero no mi amor el pollo dio la papaya y yo no venga para acá que este puede ser la última vez que yo me siente en un restaurante con un pollo venga para acá entonces claro como los pollos salen caros entonces toca facturar y yo veo que los comediantes todos hacen plata entonces yo dije vamos a hacer comedia ¿no? entonces aquí estoy tengo un sitio en Cúcuta también la magia es increíble tengo un sitio en Cúcuta que se llama Casa Central que siempre está caracterizado por tener un escenario muy lindo pero con músicos en vivo y me dieron la oportunidad de abrir la plaza para la comedia los días miércoles donde hago mi show y donde estoy creciendo como comediante donde realmente sigue siendo una especie de experimento pero que yo me lo estoy tomando muy en serio y que gracias a Dios me ha ido muy bien y que bueno y que ya el año entrante vengo pues a compartirles mi descarada comedia para todos ustedes con mucho cariño con mucho amor ¡Ey! te amamos ¿por qué el pollo quiere ir a San Andrés? mire si ustedes van a conseguir un pollo consíganlo con hipermetropía porque ellos le ven a usted todos mis amores no y uno con esas setas bien arrugadas y yo así de verdad es que me toca con él es que debajo del higuerón debajo del higuerón nunca había visto una enfermera con tanto carisma nosotros sabíamos que esto se iba a ir a la mierda pero no tanto esta me la hicieron a mí y digo Chicho ¿qué se siente volverse a ver el pipí? yo me lo veía pero yo sí quiero escuchar las respuestas pero es que ¿de qué fue la cirugía? en los ojos yo me lo veía pero con un espejo verlo ahora en persona es otra vuelta muestre Chicho muestre no 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 y vamos a terminar no dicen no dicen no especifican para terminar esta hay que responderla ¿qué es lo más cochino que se han comido? ah entramos al tema de los ex novios pues no sé ¿qué es lo más cochino que se ha comido? nunca me he comido nada cochino todo rico 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 una niña muy selectiva ah ok a menos que se borracha ah ahí ya no ya ahí baila mi amor ya Frank yo una vez muy 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 borracho en envigado no sé por qué me dijeron es que allí venden chorizos y me metí como en una casa toda misteriosa y una señora vendía unos chorizos y apenas lo probé ese me quitó la borrachera uy qué cosa tan asquerosa y eso que uno borracho y con hambre le entra todo y la señora tenía fila y todo chimba era como un negocio clandestino para borrar ah bueno perdón a mi Frank me dio a probar uno de sus primeros platos del MasterChef ah no y yo también probé uno suyo yo lo más cochino que he comido no sé si es cochino lo que peor me cayó pero de un gordo yo espero muchas anécdotas no muchas escojada ocho escojada ocho cuasco empiece por ir orinoterapia no no esa no pero yo me comí comí jabalí alguien aquí ha comido jabalí y donde consigue jabalí acá creo creo conozco más Mississippi creo que fue en Túnez alguien un amigo en vez de traerme una hijueputa camiseta trajo una lata de carne de jabalí que es un jabalí recién casado incluso o sea esto es todo lo que está mal hay luna de miel y yo dije que hijueputas venga a ver comamos jabalí y abrí el jabalí y comí con mi señora madre eso no se le hace a una mamá ella hijueputa muchachos si alguien aquí ha comido jabalí sabe de lo que estoy hablando el que no haya comido jabalí le recomiendo mejor los chorizos de Frank porque que hijueputa animal para saber pesado y para caer mal eso está en el estómago para hay 15 días como un jabalí y sabe como a sabe como a orines es como carne orinada es muy mal yo me comí es que no se puede dejar que el jabalí se me cuando lo se daña la carne me comí un pedacito así y eructé por ahí 15 días muchachos es horrible pero ustedes si creen que Chicho alguna comida prueba esto es que desde mi experiencia como enfermera si sabía a orines no era tan maluco tampoco gente muchas gracias eso es la mesa de trabajo Henry Cardeño Frank el Blanco Adrián Pará Chicho Orias esto fue la mesa de trabajo no sabemos de nada opinamos de todo y si algo no cuadra buscamos el modo no nos resignamos a estar encerrados la vida es el viaje y vamos pasados la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo un gordo un gordo y dos flacos opinan acá préndeme este micro que voy a estallar el mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo la mesa de trabajo yo creo que quedó bien yo creo que quedó bien que quedó bien yo creo que quedó bien la mesa de trabajo